En el edificio que hay aquí enfrente hay una antena de telefonía móvil. Mira, se le ve muy saludable. Entonces yo he salido a la calle, he visto la antena de telefonía móvil y bueno, pues no me ha cogido ningún pánico ni nada. Esta antena, asumo que los legisladores han asegurado que está emitiendo una potencia por debajo de los límites que marca la legislación y por debajo de los límites que está marcando los estudios que se han realizado. Con lo que, ¿tenemos que tener algún miedo a la telefonía móvil? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Aquí hay un recopilatorio de enlaces que son bastante interesantes. Hay un listado de bibliografía con un montón de artículos y de estudios sobre los efectos o posibles efectos de la telefonía móvil, las antenas base, las líneas eléctricas también, aunque ese es un tema bastante distinto. Y para acabar, sencillamente, pues voy a intentar ver si se ha cocido el huevo. Porque, bueno, esto, a ver si esto funciona. Sí, sí, sí. Hola, hola. Esto, a ver. Los móviles están calientes. Los tocos están calientes. Hay una batería que está alimentando un generador de microondas aquí dentro, en cada móvil. Por lo tanto, está disipando calor. Es normal que el móvil se caliente. Ahora bien, la radiación que estaban intercambiando estos móviles, realmente no están intercambiando radiación. Este móvil se está conectando con una antena, que puede ser esa que veíamos ahí, y luego estará enviando esa señal a este. O sea, realmente no hay una comunicación directa. Eso sería un walkie-talkie, que no es esto. Por cierto, los walkie-talkies emiten a potencias muy superiores. ¿Fue quién? Hay un sitial, ¿eh? Venga. Bueno, pues nada, lo que decía. Vamos a ver si se ha cocido el huevo, como decía la leyenda urbana. No, no, no. Está la clara muy líquida, ¿eh? Esto no ha cojado nada, ¿eh? ¿A qué va a tomar? Esto me parece que está muy fresquito el walkie-talkies, ¿eh? Bueno, ya lo sabíamos, ¿eh? La potencia a la que emiten estos aparatos. Solo era, bueno, un divertimento para tirar un poco por tierra esa urban legend que me llegó por correo electrónico, que, bueno, me hizo sonreír bastante, ¿no? Posiblemente haya gente que haya recibido ese correo electrónico y quizá no se lo haya querido del todo, pero esté dudando un poco, decir, ostras, a lo mejor no se cuece, pero casi, ¿no? Entonces, la percepción que tendrá esa persona, la percepción del riesgo que tendrá esa persona, pues seguramente por culpa de ese mensaje se habrá incrementado. Yo creo que no hay que actuar así. Tenemos un montón de información a nuestra disposición. Voy a ser un poco armado, estoy un poco prendo. Tenemos mucha información a nuestra disposición y todo coincide en que los niveles de potencia a los que están emitiendo los teléfonos móviles y las antenas base, pues son totalmente inocuos para nuestra salud. Y ahora, bueno, si no hubieran tenido prisa, los señores tendríamos un debate animado, pero si hay alguien que... Bueno, si usted es vecino de ese edificio, supongo que recibirá un dinerillo, ¿no? ¿Recibirá un dinerillo? Pues yo estaría muy contento. Yo quiero comprar un tono de dinero. Pero mire, la antena, como decía antes, fíjense cómo es una antena. Y yo creo que tiene 19 en el puerto. Mire, mire, le voy a explicar una cosa. Vamos a ver. Uy, ahora no tenemos... Antes no se apagaba, ahora no se enciende. Yo lo que no entiendo es que si no hay peligro para la salud, ¿por qué tiene que pagar a un vecino? Yo creo que es más bien... Que eso es un coste, es un coste del... Primero, de la utilización de un edificio, ¿vale? Ese edificio, pues es de una comunidad de vecinos y pues cada uno será propietario de su piso o estará alquilado, pero al final, quien recibe el dinero es el propietario del piso que tiene parte de ese tejado. Con lo que la empresa está utilizando algo que no es suyo. Un terreno pequeñito, unos metros cuadrados de terreno que no es suyo. Por lo tanto, tiene que pagar. Y luego, otra cosa es que el importe que esté pagando sea más alto que el precio de mercado de un metro cuadrado de tejado por culpa, precisamente, de la sensación de riesgo que tiene la población. Posiblemente están pagando más de lo que pagarían si el miedo a la telefonía móvil no estuviera tan extendido. Pero pagar tienen que pagar porque están usurpando un espacio que no es suyo. ¿Pero que los ayuntamientos no tienen pagar también cobran por dejar correr en las antenas? Eso ya no lo sé. Pues sí. Pues es otro negocio como el impuesto de circulación o muchos otros tributos. Lo que le comentaba usted. ¿A qué? Fíjese. Aquí te dejo para cinco años. Yo por dos cosas que me he tomado. Fíjese en esta antena. Más o menos será como la que usted tiene en su tejado. Que la he visto antes. Tiene... Realmente esto no es una antena. Esto es una estructura metálica de hierro. Estos son hierros. No es nada. La antena es esto de aquí. Esto de aquí. Y esta que casi no se ve, está al otro lado. Está emitiendo a 120 grados cubriendo todo el círculo. Tiene también una carretera. Claro. Para la electrónica, los transformadores, la alimentación eléctrica. Que eso es lo que suele hacer zumbizos y ruidos a veces. Entonces, esto... ¿Hacia dónde está emitiendo? No está emitiendo hacia abajo. Usted vive abajo. Está emitiendo hacia el frente. Está emitiendo hacia el frente. Con lo que si usted vive abajo, usted no está recibiendo ninguna radiación. Pero lo que sí recibe es un dinerillo en su cuenta corriente. Y eso, pues bueno, a mí me gustaría tener una antena en mi casa. Vamos, a mí si me la pusieran, yo diría que sí. Porque, pues mira, igual pago los gastos de comunidad, igual pago los gastos de comunidad y riesgo cero. Pero no lo quiero.